Deberes cristianos, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Qué lindo el mensaje que en esta noche podemos compartir a través del libro de Hebreos en el capítulo 13. Que el Señor te ayude y te proteja, para que cada día tú puedas hacer su santa y divina voluntad. Recuerda, el Señor es tu ayudador y por lo tanto no debes temer.